¿Qué tal, Alvina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos haciendo un recorrido por diferentes centros de abastos. Ya no los mercados mayoristas, ¿no es cierto? Sino hemos venido a los mercados del pueblo, las paraditas. Estamos en el mercado La Esperanza, ubicado en Comas. Esta es una paradita, si queremos llamarlo así, donde las amas de casa, obviamente, nos han hecho sentir que el dinero no les está alcanzando desde hace ya varios días. Primero, comentarles que la gasolina subió. Por ejemplo, la gasolina de 95, que en abril estaba más o menos 13 soles, ahora está cerca a 16, 15, 80, la más cara. El pollo, el pollo sí ha subido bastante. Y esto ha hecho que las amas de casa ya no estén consumiendo tanto pollo. Precisamente aquí vamos a conversar con una de las señoras que se dedica a la venta de pollo. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días, soy Maribel Llano Sobregón. ¿Cuánto ha subido el pollo, señora? 9.50 el kilo está de pollo. ¿Y cuánto estaba? Estaba más antes 10 soles el kilo. Bueno, pero igual ha subido, igual la gasolina no está comprando. Ha disminuido la venta. Ya ha bajado, ya no es antes como llevaban un entero, ahora llevan un kilo, medio kilo, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Y qué están llevando más, menudencia? Menudencia, patitas, mollejitas, se están llevando mayormente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y desde cuándo se ha incrementado el precio del pollo? Ya, más o menos, ya dos semanas. Perfecto. Muy bien. Y además me dicen que los pollos ya no están viniendo tan grandes tampoco. No, están viniendo muy pequeños. Están viniendo pollo chiquito. Antes venían más grandes, están muy pequeñitos. Sí, eso es pollito. Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué otra. Pollito, pues ya no está, 9 soles 50 el kilo. Y acá lo que nos dice la señora, por ejemplo, que vende abarrotes. Gunter, pero... Que también se ha presentado un incremento en el precio. Gunter. Bueno, déjame un rodito, Almina, ¿cómo estás? Sí. Eh, señora. Buenos días. Sí. ¿Cómo está? ¿Su nombre cuál es, señora? Jessica. Jessica, en el rubro abarrotes, ¿qué productos han subido de precio? Lo que es el aceite y lo que son los fideos, caballero. ¿Cuánto está el aceite? El aceite está a 9.50, 10 soles, una botella de litro. ¿Y cuánto estaba? Estaba a 7 soles. Perfecto. ¿Qué más ha subido? El fideo de 2.50 a 3.50 el kilo. El fideo de 2.50 a 3.50 el kilo. Así es. Tremendamente han subido todo lo que son abarrotes en este caso. Gunter, ¿la harina? Vuelta, mami. Ah, ¿la harina, señora? La harina también, de lo que estaba a 5 soles, ahora está a 7.50 la bolsa de kilo, blanca flor. ¿Por qué? 7.50. 7.50, una bolsa de kilo. ¿Y por qué tanto? Eso ya, usted ya sabe el producto de quién es. ¿Qué le es, Pacha, mami? Bueno, señora, muchas gracias, le agradezco mucho. Señora, muy buenos días, la veo que está haciendo su colita para comprar acá. Claro, Gunter, es que importamos trigo, importamos los derivados, sube el dólar que ya llegó a 3.90 y se dispara todo. Claro, y está subiendo todo. Bueno, su nombre, señora. María. María, ¿usted qué cosas ha venido a comprar? Bueno, yo antes venía con 20 soles a comprar y llevaba la mayoría para comer bien, pero ahora ya el aceite que antes compraba a 5.50, ahora está a 6.80, 9.50, ha subido una barbaridad. El pollo antes estaba pues 7.50, 8 soles, ahora están 9 soles, 9.50. Sí, claro. Entonces, ¿de dónde va a alcanzar si nuestros esposos ganan lo mínimo? Entonces, hay mucha necesidad, de verdad, hay mucha necesidad. No solamente piense en mí, también piense en todas las amas de casa. Hay personas que sus esposos no trabajan. Entonces, ¿de dónde van a sustentar para el alimento de su casa? ¿Qué es lo que ha venido a comprar, me dice? Aceite. ¿Y cuánto está el aceite? 9.50. Sí, ¿qué más va a comprar? Pollo. El pollo está 9 soles, 9.50. La carne, el pescado. Ahorita he preguntado al pescado, ¿quiere hacer un pescado frito? El pescado está a 6 soles. Perfecto. Albina, tengo un problema con el retorno, no te escucho, se me ha cortado el retorno. Pero esa es la información que queríamos contarles sobre el alza de precios en los mercados. Algunos productos que son básicos, pollo, por ejemplo, los peruanos que somos tan polleros, ha subido el precio, el aceite, como ya nos ha dicho, la harina. Esa es la información, Albina, contigo en Estudios. Muy bien, vamos a regresar, Gunter, te vamos a tratar de llamar nuevamente para recuperar la comunicación porque, claro, hay otros productos que también utilizan insumos que son importados. Entonces, sí hay una relación directa con el precio del dólar. Si el dólar, hoy por hoy, está en su récord de costo, está en casi 3 soles con 90. Esto es histórico. Entonces, todo lo que se importa viene ya con un sobreprecio. Entonces, todo se dispara. Entonces, Gunter, queríamos, habíamos recuperado la comunicación. Quiero preguntarte por dos cosas. La harina subió, subió el pollo. Y es mentira lo que te dice la señora de que el pollo estaba a 9.50, 10 soles. No, el pollo estaba a 7.50. Pero lo que queremos saber es, Gunter, tres productos. Por ejemplo, se me ocurre, el aceite. Mami, el pollo estaba a 7.50, ¿no es cierto? Más antes estaba a 6.80. Claro, claro. Albina, Albina, perdóname. Acá se está rectificando la señora. Señora, antes de hoy, o sea, una semana, dos semanas, tres semanas. ¿Cuánto estaba el pollo? 6.80. Ah, 6.80. 6.80. 6.80. Sí. 6.80. Claro. Y ahora está a 9.50. 9.50. Efecto. Ya está rectificado porque las amas de... Tengo una ama de casa que está en el estudio que me está jalando la oreja. Yo me quedo sorprendida. La señora está mintiendo, digo, no puede ser. ¿En qué parte estamos juntos? Pero escúchame. Necesita... Estaba a 6.50, Lina. Claro. Gracias. Necesitamos tres productos. Aceite, que también utiliza insumos importados. El papel higiénico. A ver si podemos averiguar rapidito antes de irnos al corte. ¿Cuánto está el papel higiénico, señor? Perdóneme, caballero. Discúlpeme. Hay de sol 50 y de 4 soles. ¿Pero ha subido también? También, antes costaba el par un sol, ahora está sol 50. El par un sol, ahora dos rollos de papel por... Un sol 50. Ha subido 50 céntimos. ¿Qué más ha subido? Las conservas, todo lo que son conservas y fideos también. ¡Gunter, pañales! Sí, todos han subido. ¿Cuánto están las conservas, el atún? El más barato está 2.50. El atún más barato es 2.50. Así es. Ya. ¿Pañales tiene usted? No, pañales sí, yo no vengo. Ya, no vende. También debe haber subido. Muchísimas gracias. Bueno, acá la señora Franca con los precios. Caballero, acérquese, por favor. Veo que tiene acá una listaza, a ver qué cosa va a comprar, señor. Ya está ya. ¿Y ha notado como usted que los precios han subido o no? ¿Con cuánto está haciendo mercado ahora, señor? Con su rato y por ahí. ¿Cuánto está gastando en esta compra? No sé, lo había cobrado. Listo, señor. Ocho 50 la cuenta, ahí está. Bueno, no sé qué ha comprado, señor. Vamos a respetarlo. Mamita Linda, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué ha venido a comprar usted? Yo venía a comprar acá, en el mercado, porque es como ni él le diga, a veces yo me voy a lavar ropa y yo quiero que quedara ahí. Muy caro está la cosa. ¿Qué cosas te iba a comprar? Te venía a comprar pescado. Pescado he venido a comprar. ¿Y te alcanza o no? No, no me alcanza. Estoy aquí, si solo me pagan, me pagan para lavar ropa. Listo, corazón. Gracias. Albina. Gunter, sí, bueno. El tema de los... Ahora sí, sí, perdóname. Pensé que nos habíamos desconectado nuevamente, pero ahora sí te tengo. Aceite. Y ya con eso, más o menos, vamos completando. El aceite, aceite, a ver. Bueno, acá hay otra tienda de abarrotes. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto está la botella de aceite? Aceite, no vendo hierbas nomás. Ah, hierbas nomás. Listo, gracias, señora. Claro, es que hay mucha demanda. Hay mucha incertidumbre en el mercado. La gente compra más dólar. Vamos entrando acá. Se eleva el precio del dólar. Señor, buenos días. ¿Cuánto está el precio del aceite? ¿Ha subido el aceite? Aceites han subido bastante. ¿Cuánto ha subido el aceite? Hay de 6.50 para arriba. De 6.50 para arriba. ¿Y cuánto estaba antes el aceite? De 5 soles, 4.70. A ver, corazón, un favorcito. Sácame el aceite, pues sin mostrar la marca. Si tiene marca, no me la muestres, pero quiero ver cuál es la botella. Ya, tápale la marca. Ahí está. ¿Cuánto cuesta esta botella de acá? Para 8.50. 8.50 esta botella. ¿Y cuánto estaba antes? Estaba 7.50. 7.50. ¿Y cuál es el más baratito que tienes? Ya no hay barato ya. Imagínate. Ya no hay barato. A ver, este de acá. ¿Qué cosa es este aceite? ¿Cuánto? Para 4. 4.50. 4 soles. ¿Y cuánto estaba esto? Estaba 3.50. 3.50, ese medio litro de aceite. Muy bien, señora. Muchas gracias. ¿La leche subió? No, se mantiene. Se mantiene. ¿Qué cosa más ha subido? Nada, las harinas un poco. Harinas y por consiguiente fideos. Sí. Claro, por el trigo, pues. Por el trigo. Pañales. Porque subió el precio del dólar. ¿El arroz? El arroz se mantiene. Hay diferentes precios. Claro, el arroz. ¿Pañales? No, se mantiene también. Se mantiene el precio del pañal. ¿Papel higiénico? Igual, hay de todo precio. ¿Pero ha subido? ¿Pero ha subido también algo o no? No, no, no. Ya. Hay variedad. Bueno. Gunter. Esa es la información. Parece entonces que sí es. Todo lo que es importado, ¿no? Sí, claro. Lo que consume. Pero mira, fíjate, acá hay un señor que tiene una cevichería que me está diciendo, joven, he tenido que subir el precio de mi ceviche por decir, si no, ya no gano nada. ¿Dónde se nos fue mi amigo cevichero? ¿Qué tal, mi hermano? Me ha dicho que has tenido que subir el precio de tu ceviche porque si no ya no ganas nada. ¿Ah? Cuéntame, cuéntame. El problema es el aceite. ¿El aceite? El aceite. El aceite, por ejemplo, nosotros trabajamos con el chicharrón para frío. El aceite, por ejemplo, antes compraba con 85, pero ahora el balde está 125. Demasiado el aceite. ¿125 soles el balde? ¿Cuánto estaba? ¿De cuántos de un galo? De 20 litros. El balde de aceite de 20 litros. ¿Y eso cuánto costaba? Antes costaba 85. ¿Antes de cuántos días estamos hablando? Hace dos meses. Hace dos meses costaba 85. Ahora está 125. ¿125? ¿Y cuánto te cuesta el pescado frito, por ejemplo, ahora? Ahora me cuesta... Hemos variado, por ejemplo, el plato para que el cliente no se vaya, entonces hemos agregado dos solesitos más. ¿Le aumentas dos soles más el plato? Dos soles, sí. ¿O le baja la cantidad también? Claro. Que no rehúsa el aceite. ¿No le baja la cantidad? No, tampoco mucho, ¿no? Pero tiene que mirmar un poquito, pero no mucho. Pero siempre para tratar de dar al cliente siempre hay que... ¿Hay que darle? ¿Limón? Eso no ha subido, ¿no? Sí, acá se mantiene el precio, pero... ¿Pescado ha subido o no? Sí, baja, sube. Baja, sube, eso sí, está bien. Sí, eso sí mantiene. Pero los demás productos, aceites, harina... Harina, por ejemplo... Se han disparado. El saco, el arroz, por ejemplo, 15 soles del saco... Se ha disparado el saco. Se ha disparado el saco. Y por consiguiente, Alvina, el pan también, Alvina, ha subido de precio. Ah, sí. Por consiguiente, subió la harina, subió el pan, ya habíamos informado eso antes. Si bien es cierto, está subiendo 5 céntimos, porque hay panaderías, dependiendo de la zona donde un pan francés, que te puede costar 20 céntimos normalmente, hay zonas, ¿no es cierto?, Miraflores, San Isidro, un pan francés te cuesta 65 céntimos. Entonces, ahí está la diferencia, pero es de acuerdo que nos decían, por ejemplo, el precio del pan, es que los panaderos que compraron los insumos, digamos, recién, con un nuevo precio, van a tener que aumentar el precio. Los que tenían guardado, todavía lo mantienen. Eso es lo que está ocurriendo en los mercados. Y mira que hemos venido a una paradita acá en Comas, no Maza, imagínate cómo serán en mercados de otros distritos, debe ser peor. No, imagínate, Gunter, imagínate los supermercados, o sea, yo no quiero pensar, darme una pasada por estos pasadizos, estos estantes donde hay aceite, harina, fideos. La verdad es que si así están los precios en los mercados, donde aún uno recurre, porque de repente encuentras un descuentito, por ahí te hacen un poquito la bajada de precio, y así están en estos momentos los productos, no quiero pensar cómo están en los supermercados, donde ahí sí nadie te hace el descuento de nada. En fin, así está el panorama, Gunter. La calle está dura, Albina, en estos momentos. Bueno, la gasolina ha subido también, como te lo repetía más temprano, ha subido el pan, ha subido las harinas, como ya nos lo han dicho aquí las caseras. Señora, buenos días, una consulta, usted que viene a comprar para la casa. Ya se me chupó ya. Venga, señora. Buena, señora. ¿Cuánto ha gastado en las compras de la casa hoy día? Hoy he venido a comprar poquitas cosas, lo más que le faltaba. ¿Y a qué le faltaba? A ver, le faltaba más que, a ver, plátano, verduritas. ¿Y cuánto ha gastado en el plátano y las verduritas? A ver, en plátano dos soles y verduras, un sol, cincuenta, tres cincuenta. ¿Y esto ha subido de precio o no? No, 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 acá está casi normal. En verduras. ¿Casi normal, lo sé? Sí, claro. ¿Y las verduras han subido o no? A las verduras no he comprado barato acá, cincuenta. Sí, eso parece que se mantiene. Bueno, no es casi normal. ¿Eso se mantiene, no? Sí, sí, sí. Se mantiene las verduras. Muy bien, Gunter. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Gunter. Muy bien, Albina. Esa es la situación. A cuenta gota con el aceite. Hay que... Sí. Y el papel... Así es. Papel higiénico, también poquito. Mientras los precios bajen, no queda de otra. Gracias, Gunter. Regresamos desde otro punto de Lima. Nos vemos. 10 con 19, pausa.